Se dio un partido emocionante, el VAR pues tuvo que ver también en este resultado Pero bueno, la selección de Inglaterra se impuso por el marcador de dos goles por uno a la selección de Holanda Países Bajos cayó 2 a 1 y no pudo avanzar a la gran final en la Eurocopa Y ahí están las máximas figuras de la selección inglesa En este caso pues es el jugador del equipo del Real Madrid, Jules Belligan Y también el futbolista también del Bayern Así que, qué interesante, ¿verdad? Que están en la final dos selecciones potentes Creo que aquí voy a seguir inclinándome a la selección española Porque ha mostrado un gran nivel y solvencia para poder doblar a sus rivales Claro, es la final A veces las selecciones en los partidos te juegan muy bien Ya la final como que es diferente Entonces aquí esperemos que España no vaya a ceder terreno Si España sigue jugando como lo ha hecho hasta estos momentos A mí me parece que la selección española del señor Fuentes sería la campeona del mundo Inglaterra me ha dejado dudas porque la verdad que ha tenido problemas para ganar sus partidos Pero al final es una gran final donde los dos llegan en similitud ¿Verdad? Van de cero Recordemos que ambos equipos pues o ambas selecciones Han tenido que afrontar algunos partidos duros Y eso llega con mucho desgaste Aquí el que juegue mejor, el que juegue inteligentemente Se va a coronar campeón La final entonces de la Eurocopa también será el domingo en Berlín Aquí se termina todo También en lo que es la Eurocopa Donde le digo España ha mostrado un gran nivel Es la selección que más ha gustado, que más ha tenido un bonito fútbol Donde hay fútbol colectivo No es una selección que se cierra Es una selección que siempre está abierta jugando Le da mucha salida por las bandas El caso de Yamil que está Este, Yamal perdón, que está haciendo en estos momentos historia Es el mejor jugador El jugador más joven que participa en una Eurocopa Y que anota y que se espera, verdad, de este futbolista muchas cosas Ya en el torneo vistiendo la camiseta del Barcelona Ojalá que este futbolista joven, por cierto, con 16 años Y que de paso el sábado va a estar cumpliendo 17 años Pues se convierte en esa figura fundamental que quiere el equipo del Barcelona Y que el día domingo también, en la final, pues pueda anotar para bien De el fútbol español Porque el Barcelona necesita un repunte de una figura Que sea ese quien llame la atención Y yo creo que Yamal, pues es uno de los jovencitos que está en estos momentos España contra Inglaterra Vamos a preparar la gran final de la Eurocopa 2024 Y será en el estadio de Berlín, verdad Berlín será la sede de la gran final de la Eurocopa Vamos a preparar la...